¿Qué es la actividad de la PAMI? Que la gente se traslada a Villa Regina por convenio con el municipio, van una hora por semana a hacer la pileta de natación. ¿Y cuánto es la cuota? Diez pesos. Muy barato. Muy barato, pero así mismo la gente es como que le cuesta. Si vamos a la casa, son dos o tres veces para poder cobrar. Entonces preferimos que ellos se acerquen al centro, vean las actividades para que ellos presenten algo que ellos necesiten o que nos manifiesten qué es lo que podemos llegar a hacer, pero así mismo tampoco. Es muy difícil atraer a la gente, los jubilados, digamos. ¿Trámites jubilatorios ustedes asesoran aquí? Exacto, nosotros hacemos asesoramiento nada más porque hemos hecho seminario con el ANSES y a través de esos seminarios nos han enseñado cómo debemos decirle a la gente o explicarle qué es lo que debe hacer para su jubilación. ¿Y dependen de qué oficina? Del ANSES de Villa Regina. Todos dependemos de Villa Regina, nosotros el ANSES, el PAMI. Sí, es todo. Lamentablemente tenemos que viajar hasta Villa Regina. Se realiza la actividad, la práctica de natación en la pileta del Club Circulo Italiano y qué notan cuando empieza esa práctica, que hay mucho entusiasmo. Sí, porque dentro de lo que es la natación tienen todas las actividades de hacer un deporte, digamos, pueden caminar, aquellas que no lo pueden hacer, el movimiento es distinto, así que pueden hacer todo dentro de la pileta. Entonces se hace un llamado a todos los jubilados y jubiladas interesados para participar de esta práctica. Para poder participar, sí, sí, sí. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo? No, tienen que estar en un buen estado de salud, digamos, para poder ingresar a la pileta, nada más que eso.